Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Buenos días y bienvenido a nuestro resumen financiero del lunes. Esto es lo que está apareciendo a los titulares de los mercados hoy. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó recientemente sobre la tasa de desempleo del país, que se sitúa en el 4,9% para el tercer trimestre y es inferior a las expectativas de 5. La proporción de reservas en dólares estadounidenses en manos de los bancos centrales cayó al 59%, su nivel más bajo en 25 años, durante el cuarto trimestre de 2020, según una encuesta reciente del Fondo Monetario Internacional, FMI. El principal operador de oleoductos de Estados Unidos, Colonial Pipeline, cerró toda su red, la fuente de casi la mitad de suministro de combustible de la costa este de Estados Unidos, después de un ciberataque que involucró ransomware. El par dólar-yen cotizó lateralmente en la última sesión. El oscilador definitivo está dando una señal de venta. El par bitcoin-dólar se sumergió en el 2,4% en la última sesión. El oscilador definitivo está dando una señal de compra. El oro subió 0,8% frente al dólar en la última sesión bursátil. Las estocásticas están dando una señal de compra. El precio del petróleo dólar se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. Las estocásticas están dando una señal de compra, que coincide con nuestro análisis técnico general. La subasta de billetes a tres meses de Estados Unidos se publicará a las 15.30, la subasta a seis meses de Estados Unidos a las 15.30, y la inversión extranjera directa de China a las 7 horas. Los nuevos préstamos de China se publicarán a las 7, la oferta monetaria M2 de China a las 7, y los gastos totales de vivienda de Japón a las 23.30 horas. Esperamos que haya disfrutado nuestra reseña financiera del lunes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.